Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sophie Son, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Hola, viejitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como habrán visto en el título de este video, y si no lo han hecho, no se preocupen, ya se los han hecho a ver. Les traigo la solución a sus problemas, porque en esta sección de Aprende Maquillaje con alguien que no sabe mucho de maquillaje, hoy van a aprender cómo hacer un delineado y no morir en el intento, especialmente para los que tenemos el párpado encapotado, pero en general, creo que les puede servir a muchos aquí. Así que, sin más primero, vamos a comenzar. No quiero nada que me esté interrumpiendo la vista, así que vamos a recoger la peluquita. Antes de comenzar con el delineado, ahorita yo traigo un maquillaje bastante simple, me falta el delineado, así que es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Hay diferentes métodos para delinear del ojo, ya sea con sombra, con delineador líquido, ya sea de brochita o de plumín, o también está la opción del delineado en gel. En esta ocasión vamos a irnos con el más difícil, que es el delineado en líquido, pero en tipo plumín, porque no tengo del normal. Así que este va a ser el delineador que vamos a estar usando. Usualmente yo me ayudo de dos delineadores, que es este y uno que está más durito, que es este otro, para la cola de acá, del delineado. Pero yo hago un paso antes de delinearme y es utilizar un lápiz. Ahorita yo traigo un lápiz café, pero voy a usar uno negro para más muestra, para que lo vean mejor. Yo uso esto porque, ustedes saben, yo no tengo pestañas aquí, entonces yo ocupo este efecto, que se vea como oscurito, como cuando tienes pestañas. Pero si tú tienes pestañas, eso también lo puedes hacer, porque te va a ayudar a que las pestañas se vean más largas, ya que al verse oscuro, se va a ver como si la pestaña viniera de más adentro. Entonces da la ilusión de que se ven más largas. Ahorita no tiene mucha punta, pero de igual manera va a funcionar. Entonces yo lo que hago es simplemente levantar esto y aplico el lápiz. Ahorita salió el lápiz. Pero igual lo aplicamos. Esto lo hago cuando no tengo mucha práctica, trato de cambiarlo. Porque lo que trato de hacer, y a lo mejor no puedo hacerlo ahorita por la punta, pero es que hago esto, o sea, me veo en el espejo, como que hago esto así, y me pongo esto, así. Es más fácil que donde no tengo pestaña, pero es como que trato de pasar a un mundo más experto. Así que más fácil levanto el párpado y paso el lápiz. Aquí ya nos vamos a ir con el delineado. Cuando tienes el párpado encapotado, es decir, que tienes este pliegue más largo, si tú te haces el delineado así, de que cierras el ojo y te haces el delineado así, cuando abras el ojo no se va a ver así. Si se fijan, se baja esto, entonces el delineado se ve como circular, bueno, como curveado. Voy a usar un gel de café, para que ustedes vean a qué me refiero. Agarramos el delineado. Yo voy a usar este en gel, porque es más fácil quitarlo. Pero imaginemos que yo me hago la colita con el ojo cerrado. Se ve decente, ya estoy acostumbrada a que se haga diferente, pero a la hora de abrir el ojo, esto se ve relativamente, no se ve así, se ve pues caído. Y no da el efecto que tú quieres. A lo mejor al cerrar el ojo, pues sí se ve recto, derechito, bonito. Pero a la hora de abrirlo, es cuando no se ve como uno quiere. Esa es una. Y otra, como en mi caso, tengo el espacio del párpado móvil, muy chiquito. Si me hago un delineado grueso, no se va a ver. Vamos a usar una sombra, ¿les parece? Voy a usar una sombra. Igual esto va a funcionar como parte del maquillaje, para que no se desperdicie. Una brocha angular y vamos a hacer el delineado. Imaginando que me estoy haciendo un delineado grueso, ¿no? Si se fijan, al abrir el ojo, a lo mejor cerrado sí se ve grueso, todo bonito, pero al abrir el ojo, se pierde el color del párpado. Entonces, si te haces un maquillaje, esto, al abrir el ojo, va a hacer que tu maquillaje no se vea. Les digo que ahorita lo hice, más que nada, pues para agregarle color al maquillaje. Vamos a hacerlo del otro lado. Pero también para mostrarles cómo se ve si haces un delineado grueso. Y dirán, pues, ¿cómo voy a hacer un delineado delgadito? Es difícil. No es un problema, se los juro que no es un problema. Antes de irnos directo al delineado, vamos a hacer una mímica con esto. Yo lo que hago es tener un punto de apoyo. No, sí puedo hacerlo a lo mejor así, pero eso es ya con más práctica, porque a veces pasa que te quieres hacer el delineado y te sale todo chueco. Entonces, yo uso un punto de apoyo. Es decir, agarro mi cara de esta manera y al hacer el delineado, tengo este punto de apoyo. Si no quieres como tal mancharte a la hora de maquillarte, algo que yo he visto que algunas personas hacen es que agarran una de estas esponjitas, agarran esto así, entonces ya se detienen con esto, ¿vale? A lo mejor usan los tres, no sé. Pero usan algo como esto para no mancharse. La verdad, yo no lo hago, yo con mis deditos aquí. Y les digo, al estar así, haces un punto de apoyo. Entonces, es más, incluso a veces me agarro así. Y es más fácil aplicarte el delineado. Segundo, el delineado yo no lo hago así, no. Yo lo hago como trabajándolo, es decir, agarro y empiezo así como rayitas. Igual al hacer esto. ¿Por qué? Eso es algo que yo le aprendí a Rosy cuando veía sus videos. Bueno, cuando veo sus videos, pero es algo que aprendí en su momento. Y es que no es recomendado estirarse el párpado. ¿Por qué? Es verdad que a lo mejor el estirar la piel hace que se vea más delgadito. Pero primero, te puedes sacar arrugas prematuras. Y pues, yo no quiero eso. Amigos, estoy cerca de los 30. Quiero mantener mi cara lo más bonita posible antes de la época de las arrugas. Entonces, si me estiro mucho el párpado a cada ratito cuando me hago un delineado, cosa que me hago mucho, pues se va a desgastar el tirante. No sé cómo explicarlo, pero yo creo que se desgasta y se hace las patas de gallo. Para no estirarte el ojo, lo que se recomienda es que lo hagas como con cuidadito. Así como con tracitos, en vez de hacer líneas completas, con tracitos. Y eso también te ayuda a que al hacer el delineado te salga más derechito. En esta ocasión les voy a enseñar, aprovechando que tengo micha y micha, les voy a enseñar que este método funciona tanto para cuando no tienes pestañas, en caso de que alguno de ustedes tenga alopecia, o si tienes pestañas, como es el caso de este ojo izquierdo, también lo puedes hacer. Ya platicándoles en teoría cómo yo me delineo los ojos, vamos a la práctica. Hacemos esto. Yo les digo, voy a hacer uno y uno de diferente manera, pero yo uso este porque es más líquido, entonces me es más fácil moverme. Y es que este otro, la punta todavía está un poquito dura, entonces me es más difícil deslizarlo en el párpado. Así que me voy a hacer más para adelante. Yo usualmente acerco esto en cámara, pero también quiero estar así cerquita. Vamos a... Entonces hacemos lo del punto de apoyo. Acerco, sí me acerco bastante aquí. Y aquí, para el caso de que no tienes pestañas, aquí donde se empieza a ver esta zona, aquí, es donde empiezo a aplicar, lo más chiquito posible. Entonces empiezo a hacer trazos. Usualmente empiezo en el centro, luego me voy para acá. Y luego ya empiezo a hacerme más para el centro. Aquí tengo más cuidado, aquí sí tengo pestañas, por eso también tengo más cuidado. Si se fijan, ahorita parpadeé y eso se me hizo más grueso. Entonces con el dedo me lo estoy bajando un poquito, aprovechando que no fue mucho. Y continuamos. Si se fijan, estoy como en toquecitos. Como aquí me quedó grueso, trato de emparejarlo. Tenemos que tener cuidado porque luego eso nos va a hacer el delineado súper grueso. Entonces es mejor dejarlo así y a lo mejor con agua micelar limpiarlo. Pero si podemos intentar hacerlo más grueso, de hecho se alcanza a ver como muy recto aquí. Vamos a hacerlo. Y listo, abrimos el ojo. Y se alcanza a ver todavía el tema del párpado. Obviamente el delineado sí se ve relativamente grueso, pero a diferencia de... De hecho se alcanza a ver la sombra. Entonces todavía abres el ojo y se alcanza a ver un pedacito del párpado, lo cual es lo que queremos. Obviamente el párpado, entre más espacio tengas, pues mejor. Pero en el caso de alguien con párpado encapotado, párpado caído, pues es casi de ley que se va a alcanzar a tapar un poquito. Por eso tratar de hacer el delineado lo más delgado posible. Usualmente antes de hacerme la colita hago esto en ambos ojos. Entonces nos vamos a este ojo que tiene pestañas y vamos a hacer el mismo procedimiento. Pero les voy a enseñar cómo me apoyo de la pestaña a la hora de hacer el delineado. Vamos a poner el delineador en su estuche. Nos volvamos a meterlo para agregar más producto. Y aquí me es más difícil porque obviamente un lado siempre te sale mejor que el otro. Yo soy diestra, entonces el lado derecho siempre me sale mejor. Y ese me cuesta trabajo, en especial cuando se trata de acercarse. Entonces yo hago una maniobra muy curiosa y es que paso esto así, de esta manera. Entonces tengo el delineador aquí y tengo el espejo acá. Entonces yo lo que hago es que paso esto para tener la cercanía que estoy buscando. Si no lo hago, esto de aquí, este brazo, me va a estar estorbando. Entonces no voy a poder acercarme como quisiera. Y estaría así. Y no me gusta la sensación. Entonces yo lo que hago es que paso así. Y ya, este punto de apoyo está más arriba. En vez de estar así, está más arribita. Y vuelvo a tener el punto de apoyo para continuar. Yo, mis maniobras raras, pero vale la pena. Al menos para mí vale la pena. Me ha funcionado muy bien ese método. Así que vamos a hacer el delineado. Cuando tienes pestañas, yo la primera vez que empecé a hacer esto de delinearme con pestañas. Yo vi un video donde la chava se bajaba la pestaña y con el delineado le hacía así. Lo más pedidito las pestañas. Pero yo uso esto de mano, espejo de mano. Entonces me es más difícil hacer eso. Si tienes un espejo así como de escritorio, a lo mejor si te puedes acercar al espejo, bajar la pestaña y ya con el delineador empiezas a aplicarlo en esta zona. Pero en mi caso, que uso espejo de mano, yo tengo que hacer ese método para estar cerquita. Y a veces sí se me pintan las pestañas, pero es parte del proceso. Entonces, hacemos el cruce, lo acercamos, cerramos el ojito y empiezo aquí, en el centro igual, tocando la pestaña. De este lado siempre trato que el delineado quede un poquito más delgado, porque como tengo pestaña, el ojo en sí ya se ve más oscuro. Y puede verse más marcado lo negro aquí que acá. Entonces, si quiero que se vea simétrico a esta parte de que no tengo pestañas, pues tengo que hacer este más chiquito. Si tú tienes pestañas en ambos lados, pues usas el mismo grosor en ambos. Y si no tienes pestañas, usas el mismo grosor en ambos lados. Yo lo más pegadito posible a las pestañas. Si se llega a pintar la raíz de la pestaña, no pasa nada. No va a ser un efecto y no te vas a manchar como tal el párpado. A menos de que, no, sí no te vas a manchar el párpado. Entonces, continuamos. Obviamente, si ven, yo voy cambiando la dirección de mi rostro para poder verme en el espejo. Ahorita estaba así. Ahorita, como cupo delineada acá, estoy más volteada. Y ahora sí nos vamos al centro. Aquí estoy tocando más cerca de la boca. Y hacemos lo mismo. Si se fijan, yo levanto mucho la ceja. Porque al levantar la ceja, el pliegue se levanta. Entonces siento que tengo más punto de visión. Porque si hago esto, pues me está estorbando el pliegue. Pero si veo ante la ceja, tengo más espacio y hay menos margen de error. Lo más delgadito posible. Aquí suele salirme más grueso el delineado por el lado en el que estoy. Pero me sale mejor. Y ahora nos vamos a hacer la colita. Vamos a hacer una colita hacia arriba. Porque es difícil para el párpado encapotado hacerse un delineado en gato. Y que se vea bonito. Y no vamos a usar el diurex. Porque eso es ya... Yo el uso del diurex o de la cinta. Solo lo manejo cuando voy a hacer algún maquillaje como muy tipo cat eye. Así como que súper así. O para una boda. Fuera de eso, yo trato de no ayudarme de cosas externas. De alguna regla, de alguna cinta, de alguna tarjeta. Yo no me baso en eso. Porque así como hago esto, como hago las cejas. Quiero hacerlo así a la y se va. Es decir, no quiero ayudarme de utensilios externos para hacerme la ceja. Entonces por eso a veces no me sale el maquillaje siempre bien. Porque hago esto de tratar de que así como lo voy haciendo, se vaya haciendo. De hecho, si ven mis videos más viejitos. Voy a ver si puedo insertarles ahorita algunos clips de esos maquillajes. Antes mis maquillajes, mis delineados estaban súper gruesos. La verdad me siento muy orgullosa de cómo me quedan ahorita ya más delgaditos. Pero es práctica. Y es algo que yo estuve investigando de cómo a mí me funcionaba. Practicando de diferentes maneras hasta que llegué a este método. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hacer las colitas de gato hacia arriba. También algo que quiero mencionar es que usualmente yo casi no me hago el delineado hacia arriba. Yo soy más fan del delineado hacia abajo. Y si ven mis videos de maquillaje y mi forma de arreglarme, es algo que se me pegó mucho del estilo Wulsan cuando lo seguía. Y cuando estaba muy de moda el ser Wulsan y todo eso. Entonces, disfruto más eso y para mi tipo de ojo me funcionan. Pero eso ya se los voy a enseñar en otro video más relacionado a maquillaje coreano, a tendencias coreanas. Entonces, estén esperando ese video. Para hacerte el delineado en párpado o encapotado, tienes que ver al frente. Así como si quisieras ver cómo se ve el delineado. Por ejemplo, si quieres que se vea así, hacia arriba, con este tipo de mirada, lo haces hacia arriba. Si a lo mejor vas a hacer algo, X cosa, que tienes que estar así. Y quieres que se vea así el delineado, con eso. Pero si haces, como les enseñé al inicio, si haces el delineado viendo hacia abajo y te lo haces y te sale todo bien bonito, etcétera, abres el ojo y te sale curviado. Si lo haces, a lo mejor con el ojo cerrado y todo bien bonito y abres el ojo, curviado. Pero bueno, hacemos lo mismo, sacamos y vamos a limpiar un poco el exceso. De este lado voy a usar este método y del otro voy a usar este otro. Entonces, igual, nos acercamos, viendo hacia el frente. Yo me voy a estar viendo hacia el frente. Bajo un poquito más el delineado. Me bajo más o menos por esta área. Por aquí. Y luego, con el ojo abierto, lo voy a subir a donde quiero que esté, al ángulo en el que quiero que esté. Bien, en esta ocasión voy a seguir la forma de mi ojo, que sería como por aquí, ¿sale? Entonces, empiezo a hacer solo unas marquitas aquí y luego ya de arriba a abajo. O sea, nada. Entonces, abrimos el ojo. Aquí no se ve súper delineado, sí súper bonito, pero eso lo vamos a estar arreglando. Y ya con el ojo abierto, vamos de la punta, vamos a conectar con esta zona, ¿sale? Cerrando el ojo te va a quedar algo así. Se va a ver como una forma curiosa. Yo lo que hago es conectar esto, es decir, lo relleno como si estuviera coloreando. Y abro el ojo y se ve de esta manera. Ahora, como pueden ver, esto quedó medio chato por el tema de esto. Entonces, voy a agarrar un poquito más de delineador. Y con toquecitos así chiquitos, vamos a hacer esto más puntiagudo. Se ve así cuando bajas la mirada, pero cuando subes la mirada se ve de esta manera y se ve más guau. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero con este. Que ahorita voy a hablarles de este, que es como un salvavidas para los que no quieren intentar esto. Vamos a usar este, que si se fijan está más gordito y está más duro. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Cruzamos, viendo hacia el frente. Este es el que más me cuesta porque es el lado izquierdo. Entonces, viendo hacia el frente. Aquí no voy a cruzar porque quiero marcar esto y no quiero estar tan cerquita. Entonces, esto sin cruzar. Vemos al frente. Me voy a voltear un poquito porque la pestaña no me deja ver el delineado. Y ya saben que yo bajo un poquito. Pestañas para saber la guía. Entonces, voy a hacer unos toquecitos aquí. Si se fijan, este está un poquito más duro y es más difícil que se marque. Así que, este siempre me sale más abajo. Porque, otra cosa que debo de mencionar rápidamente. Ustedes saben que nuestro rostro no es simétrico. Entonces, usualmente este lado de mi cara la tengo como más hacia abajo. No sé por qué. Así que siempre el delineado me sale más abajito. Todavía no logro que me salga del mismo grosor. Digo, del mismo nivel. Pero, vamos practicando. Ya conforme vaya aprendiendo cositas, se las estaré compartiendo. Vamos a hacer lo mismo, viéndose el frente. Vamos a subir un poquito. Aquí sí me voy a ayudar de observar este lado. Entonces, vamos a... De hecho, si se fijan, me está costando un poquito de trabajo por lo mismo. Pero, usualmente, hago esto como para tener el trazo más fácil. Y luego ya regreso al tecán. Y lo emparejamos. ¿Sale? Estoy observando en la pantalla. Debo de dejar de ver tanto la pantalla. Ahorita sí debo de conectar. Porque, viendo si al frente se alcanza a ver un huequito aquí. Entonces, tengo que conectarlo. Hacemos de una vez lo de la parte puntiaguda. Y aquí me salió un poquito curveado. Si se fijan aquí. Entonces, esta parte es donde yo tengo que estar trabajando lentamente. Para que quede decente. Básicamente, algo está así. Si se fijan, se ve parecido. Igual aquí puedes hacer el mismo método. Y con este. Nada más estiras un poquito la colita. Más o menos se ve de esta manera. Voy a bajarme todo esto. Y voy a platicarles un poquito de este. Que es un tipo de delineador. Que si no sabes delinearte así. Puedes ayudarte mucho de esto. Ya tenemos la peluca acomodada. Y les platico de esta alternativa para delinearte. Este es un delineador en tres componentes. El primero, pues, es el plumín. Y viene con dos estampas. En forma de colita. Uno para el ojo izquierdo. Uno para el ojo derecho. Y lo único que tienes que hacer. En el caso del párpado encapotado. Porque es mi caso. Con el ojo así abierto. Solo haces la estampita. Y con el plumín. Pues ya nada más lo vas conectando al delineado. ¿Sale? Es muy fácil de usar. Sí. Voy a dejarme esto aquí. Es fácil de usar si eres nuevo en esto. Pero yo personalmente, genuinamente, les recomiendo que lo intenten hacer así. Sin ayuda de estampa, sin ayuda de una cinta, de una tarjeta, de nada. Que lo hagan así al ice va. Es decir, así con el puro delineador. Porque siento que es mejor equivocarte y que te salga el delineado súper grueso y súper chonky, así todo feo. Y que no se vea bonito y que de repente uno te salga más arriba que el otro. Pero que vayas mejorando y vayas viendo el cambio. A hacerlo bien con ayuda de este tipo de herramientas. Que es lo que te puede ayudar si en una situación así como de rápido no tengo tiempo de ser como más minuciosa. Entonces, pues sí me esfuerzo aquí y hago la estampita y nada más relleno. Es algo de rápido, sí. Pero si quieres aprender a maquillarte, si quieres aprender a delinearte, te recomiendo que lo hagas de esa manera. Yo insisto, si ustedes ven esos videos viejitos de cuando me delineaba los ojos de más chica y hacía mis tutoriales. El delineado me salía muy grueso, de verdad. Era como de... Y yo era de las que cerraba el ojo y se delineaba y se veía raro. Entonces, me siento muy orgullosa del delineado y es algo que quería enseñarles porque es algo que siento que me ha salido bien, que he mejorado. Y bueno, con esto llegamos al final de este segundo video de clase de maquillaje de una persona que no es tan experta a personas que están empezando. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben qué hacer. Denle manita arriba. Si es la primera vez que tú ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que seas un nuevo pejito o pejita. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cuando subo video. De igual manera, por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que estén al pendiente de mi contenido. Ya saben, si quieren aprender algo más, déjenme en los comentarios. Ya tenemos video de cómo hago mis cejas, más o menos. Hoy se me salieron muy bonitas. Hoy me gustó cómo me salieron. Pero ya tenemos tutorial de cómo hago cejas. Este video de cómo hago un delineado. Y no sé, ¿qué más les gustaría aprender? Déjenme aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, yo me despido. Les mando un besote enorme. Espero que tengan un super duper, hiper mega, ultra lindo día. Tarde, noche o madrugada. Depende de dónde o de qué horas estés viendo este video. Y nos vemos en una próxima. Bye. Bye.